Bueno, estamos todos resfriados, un frío de locos, nos afecta la voz, etc. Remedio casero dado por el Dr. Auschbach, médico del Torino Laringoro. Yo no doy nada que no esté abargado o dictado por un médico. Ponés en una caserionita agua que hierva, le ponés un puñado de té de manzanilla. ¿Ves? Si conseguís esto buenísimo, es lo mejor. Si de emergencia no tenés, rompe más o menos 10 saquitos y se los ponés, no es lo mismo. Para nada, esto hay que tenerlo siempre. Entonces, rompe el hervor, así nomás, así nomás que rompe el hervor, lo tapás y pon cuidado si hay niños. Ojo, esto es para todo el mundo, ¿eh? ¿Rompió el hervor? Un segundito. Lo destapo ya con los elementos en la mano, que los elementos de las manos va a ser. Te ponés pañuelitos, algo acá, una cuchara para activar. Un reloj, 3 a 5 minutos, como te dije. Y va, con cuidado. ¿Ves ese vapor? Ahora va, así, mirá. Te encapuchás toda, toda o todo, te lo pones ahí o todo. Es como vos quieras, te lo pones acá, cerradito. Así, ¿ves? ¿Ves cómo estoy? Y esto se baja, entonces tanteás sin quemarte, tanteás una cuchara y lo activás. Que sigas saliendo a vapor. La tenés acá, que siga saliendo a vapor, te va a agarrar una mucosidad. Tenés pañuelo al lado, tenés todo al lado y que no haya nadie alrededor. ¿Ves ese vapor? Té de manzanilla puro. La flor de la manzanilla. Este vapor, acá, absolutamente cerrado. Durante 5 minutos te sacás esto, te quedás así, con la cara roja. A la mañana, después levantarte. Estás todo seco, esto humedece. Saca toda la mucosidad. A la noche, antes de irte a dormir. Si hay abuelos en tu casa, o nenes, obviamente no se van a poder hacer esto, pero hervís esto y que aspiren, o mismo en el ambiente. Tiene que haber humedad. Yo tengo losa radiante. Los que tenemos losa radiante, con más razón, seca las vías respiratorias. Esto es fácil, es eficiente y en este momento está todo el mundo mal. Si estás resfriado, congestionado, hace de esto. ¿Qué sumás? Agua tibia, tenés que firmear. Yo lo voy a tirar acá para que veas. No me tiene que quemar la mano. No tiene que quemar la mano. Ni fría ni caliente. Agarrás el bicarbonato común, cualquier bicarbonato que tengas en casa, siempre hay que tener, una cucharita de té, una cuchara de té, más que suficiente. ¿Sí? Una cuchara de té. Se la pones, tucu, 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 y haces gárgaras. Puedes hacerlo tres a cuatro veces por día. Cuatro, cinco. Hacés gárgaras y esto es maravilloso. Todo lo que yo digo, estos tips se los quiero dar porque está todo el mundo mal, está indicado por el doctor Afba, jefe de servicio de otorrinos, la lindología del Hospital Alemán, mi gran doctor.